Evidentemente con su equipo como lo ha hecho también cuando bajamos en el medio. La once con el viejo, hoy la doce con el turco. Y es muy representativo este título, porque por fin puede superar a las chivas, a la sérrimo rival. A la sérrimo rival que no está tampoco en sus mejores condiciones. Una chiva que el próximo torneo va a empezar a pelear, a disputar, no descender. La América sencillamente está aprovechando el mal momento de chivas. Está aprovechando que han llegado buenos técnicos y han respetado buenos procesos. Lo que lo hicieron con el Piojo, lo hacen ahora con el turco Mojave. ¡Ven a Anacati Hernández! ¡Tiene a Ricardo Peláez! ¡A ver Anacati!